HUUUUUUU Che, che che que hable el mind La fiesta que es tan buena y no hay que parar Si Hola gente como estan? Somos TheGasti y bienvenimos con un nuevo video de reacción Vamos con un nuevo tema de Cartel de Santa, tambien venían pidiendo Y nos gusta mucho aparte Haciendo tema piensa en mi Es una influencia Fuerte en nosotros Cuando hacemos musica Es uno de los pilares De México que siempre escuchamos Viva México, la verdad Viva México Sí, vamos Piensa en mí Mientras se besan Dice que piensa en mí Si se masturba Lo hace pensando en mí No sé si sí Pero para mí ¿Qué te han dicho mi nombre a ti? ¿Le gustan o un giz? Como a Becky G Cuando le hago scratch en el clitoris Le provoco school Se la dejo ir So deep, deep, deep La pongo a gemir Encima de mí Los garrotes grandes Ese es un fetiche La cojo como bitch La prendo como switch Mientras me doy un kiss Ella me mama el dick Yo la embarró de big Pa' que se sienta fresca Hasta que amanezca Ando fumando yesca Yo le mamo el burro Siempre y cuando lo merezca No le huele a pesca Si no me suma resta No sé cuánto cuestan Porque el chile me las presta Yo le compraba Gucci Y ahora la llevan al burro Y ahora la llevan al burro Piensa en mí Mientras se besan Dice que piensa en mí Si se masturba Lo hace pensando en mí No sé si sí Pero pa' mí ¿Qué te han dicho? Mi nombre a ti Tanto la cogí Y nunca me aburrí La enmañan mis perlas Pa' hacerla venir Le gusta sentir Hasta donde topa Grita como loca Se la come tosca Por el Aníbal Ecter Me la exige la golosa Es una fogosa Como Liz y Lohan Yo soy el machete Que la troza Con la masacuata vigorosa A veces se rosa Pero no se rinde Le llama a una amiga Pa' que también me la chingue Con que alcance el timbre Y agarre la fiesta Les meto la riata Hasta dentro de la alberca No sé cuánto cuestan Porque el chile me las presta Yo le compraba Gucci Y ahora la llevan alberca No sé cuánto cuestan Porque me las presta Yo le compraba Gucci Y ahora la llevan alberca Piensa en mí Mientras se besan Dice que piensa en mí Si se masturba Lo hace pensando en mí No sé si sí Pero pa' mí ¿Qué te han dicho? Mi nombre a ti El que tienes hecho por atrás Tras Tras Es bestial Un peito en vez Toda la noche Te vas a matarte Porque mi Dios me reveló Que se meten Dos demonios Muy peligrosos Ahí andan Ahí andan todos sucios De por atrás No me tengo claro Lo que hacía con Amina No Muy sutil No era muy explícito ¿Voy a escucharlo? Claro No era explícito Se iba por la tangente Es un tema Para no poner En la radio En la tarde Con los chicos Escuchando ¿De la tarde o en la mañana? Claro Es medio complicado No lo veo A ver No es el tema Más comercial No De Cartel de Santa Para nada Yo no sé Dónde lo pueden poner ¿Qué sé yo? Se fue Se fue Ya no lo cancelan Capaz No No sé si es para cancelarlo Porque el tipo está relatando Una situación Explícita Amorosa Digamos No es violenta No es Tanto susceptible Sí, puede ser De todas maneras Afuera Sacando afuera la letra Es mazo Claro El beat está buenísimo Está barra A mi me gusta Es hipnótico Claro Es hipnótico La voz de él Tranquila Aparte Esa voz La escucho Y ya me acuerdo Hey Chica buena Soy de Monterrey Soy de San Esa voz ya Es característica Sí, sí El beat está bueno Con todos esos sonidos Así Estos colchones atrás Sí Que me parece Que es un cinte Sí, sí Obvio Haciendo colchones Amorosa Son todo el tema Y Tum Taf Sí, sí Agresivo Taf Tum El bombo y el redo De todas maneras A mi gusto personal Me gusta Tema De hip hop Un poquito más 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 arriba Más Con más BPM Más Pero la variante Yo me creo Pero está bueno Está bueno Sí El video simple Bien hecho Como protagonista Con toda la chica Atrás El arena Sí Y no sé atrás qué Como la luna Qué sé No Ahora no me acuerdo Pero bueno Me parece que está bien A ver si La casa está bárbaro La casa está bárbaro Sí, es como la luna Eso está bueno Eso me gustó Este Capaz que le está promocionando Loli Fan No sé Con esto Se está yendo para Para ese lado Mirá No sé cuál Capaz que alguno sabe la estrategia ¿Alguno sabe la estrategia? Nos cuenta abajo Me parece Más allá de la letra Que a alguno le puede gustar Y a otros no le puede gustar Me parece que el tema Es correcto Está bien Es un tema entretenido Sí, sí, sí Por lo menos de lo musical El videoclip Obviamente pega con el tema Y está bien hecho Ahora Te puede gustar O no te puede gustar también No, no, no Aparte la iluminación La iluminación La casa Todos los detalles Bien cuidados No, no Sí, sí, sí Está bien hecho El video Sí Pero bueno gente Tema polémico Polémica Polémica Si les gustó Pónganle like Suscríbanse al canal Campanita Les voy a avisar En los nuevos videos Que vamos subiendo Comenten lo que quieran Y nos vemos la próxima ¡Exitados! ¡Suscríbete!